En esta fotografía de J. Ferraté, tomada en Villanueva y Geltrú en 1972, con motivo del Morop, vemos a la locomotora a vapor número 7 del ferrocarril de Salamanca a la frontera portuguesa, que fue numerada en Oeste 77 y en Renfe 120-2131. Fue construida por Schlingen-Maschinenfabrik de Alemania en el año 1864 con el número de fábrica 2042, perteneciente a una serie de 13 locomotoras de vapor del tipo 120 construidas por Schlingen-Maschinenfabrik en el año 1864 para el ferrocarril de Salamanca a la frontera portuguesa. En esta compañía de Salamanca a la frontera portuguesa fueron numeradas del 3 al 15, con los números de fábrica del 2036 al 2050. De toda esta serie, solo dos locomotoras pasaron a Renfe. Estas dos locomotoras de vapor fueron la número 7 y la número 11, que fueron numeradas en Oeste 77 y 81, y en Renfe 120-2131 y 2132, con los números de fábrica 2042 y 2046. Estas locomotoras tenían una distribución interna Stephenson, con un timbre de caldera de 9 kg por centímetro cuadrado, una superficie total de calefacción de 136,33 metros cuadrados, de rejilla 1984 metros cuadrados, con una potencia de 650 caballos, y un esfuerzo de tracción de 5.311 kilos. El diámetro de ruedas era de metro cuarenta. La capacidad de agua del tender era de 7 metros cúbicos, y tenía una capacidad máxima de 7.000 kilos de carbón. Estas locomotoras estuvieron en servicio en la línea principal de esta compañía, entre Salamanca y Fuentes de Oñoro. Nunca estuvieron en la línea de Fuentes de San Esteban a Barca de Alba, debido a que, como eran locomotoras del tipo 1-2-0, no eran demasiado estables para las características de esta línea. De manera que, para esa línea se usaban más las locomotoras del tipo 0-3-0 y 0-4-0. Estas locomotoras se encargaron, sobre todo, del surexpreso, entre París y Lisboa, en el tramo comprendido entre Medina del Campo y Fuentes de Oñoro. Estuvieron casi toda su vida activa en este ferrocarril, entre Salamanca y Fuentes de Oñoro. Ya en la época de Renfe, en los años 50, una de ellas fue esguazada, y la que vemos aquí en la fotografía, acabó en Ávila, usada como locomotora piloto, para otras locomotoras. Después, pasó a Mora la Nueva, y estuvo prestando servicio por el ferrocarril Zaragoza-Mediterráneo, el ferrocarril La Puebla de Ijar-Alcaniz-Tortosa-San Carlos de la Rápita, donde tenía su base en Alcaniz. Y afortunadamente, se decidió su conservación y estuvo presente en el Congreso del Moró de 1972. Y gracias a ello, está preservada en el Museo del Ferrocarril de Villanueva y Geltrú.